¿Cuándo les va a hacer? Y si unimos pechito con pechito, ombligo con ombligo, quedaría muy morboso. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 welcome. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de México, Colombia. Hola, hola, yo soy Ale, mucho gusto, y hoy frente a ustedes está doña Klau, mi mamá, la que va a estar hoy compartiendo alguna enseñanza. Bienvenidos, bienvenidos todos, vamos a compartir este live, porfa, para que se conecten muchas, muchas, muchas personas. Y veamos lo que mi mamá nos va a enseñar. En este momento tengo un fofucho pareja, miren la belleza. Ese lo acabamos de hacer, junto con este que va para un pedido. Y vino. Les queremos decir, los que quieran aprender a hacer esos fofuchos, tenemos un taller virtual, tenemos un grupo privado solo con esta clase. Entonces, la clase ya pasó, pero ahí está la clase completa. Si ustedes quieren aprender, pagan lo que vale la clase normal y se les ingresa al grupo. El grupo no se cierra, no la sacamos, y ustedes ponen la clase mil veces. Y pueden hacer preguntas, se les contestan, o sea, es como si estuvieran ahí con nosotros. Eso por un lado. Ahora, si no las quieren hacer, no quieren aprovechar, no les da la gana de nada, pues no las encargan a nosotros y nosotros se los hacemos. Si quisieran uno, o sea, por mayor hora para amor y amistad no alcanzamos. Si quisieran para amor y amistad uno, para el novio o para la novia, tienen que hablarnos rapidito y con mucho gusto se los hacemos. Vea, uno es con un desayuno, con un regalo y un lindo. Qué bonito. ¿Listo? Listo. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Hola, yo soy Claudia. ¿Saben por qué ella dijo que lo que les iba a enseñar? Porque es que le estoy aplicando la misma del almuerzo. Imagínense que ella pide el almuerzo y yo solo sé cuándo lo estapa. Entonces, aquí se la estoy aplicando y ya no sabe yo qué voy a hacer. No tengo ni idea. O sea, pues si vieran que vamos a hacer una cosa lo más de bonitica, lo más de fácil, lo más de sencilla, vamos a hacer dos gorritos para piñata y vamos a hacer el corbati. Sí, súper fácil. Y para eso tengo... Hola a todos los que están conectados con nosotros. Hola, Mili. Hola a todos, todos, todos. ¿Usted no sabe lo que me hizo Mili hoy? ¿Cómo les parece? Perdón, hola, hola, hola. Un placer volverlas a ver. Acabo de pasar una gran prueba. Feliz volver a verlas. Ay, muchachos, de prueba en prueba, vamos. ¿Quién escribió eso, Mili? No, esa fue Julie. Mili dice, chiste, 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 chiste. Listo. Miren, pues. ¿Cómo les parece que pongo un mensajito hoy a las cinco pasaditas de la mañana? Mira, yo creo que yo estaba hundiendo así y Mili me estaba contestando. No, que Mili duerma tan bien, pero es que me atormenta de todas las formas posibles. Miren, pues. Vamos a hacer dos estilitos, súper sencillos los dos. No sé cuál de todos es más lindo y vamos a hacer un corbatín. Chicos, para los que están interesados en los talleres que tenemos ya, en los grupos privados que tenemos, talleres tenemos, de cómo poner precios, de lettering y de fofuchos. Y este domingo tenemos un taller en vivo de elaboración de anchetas, armar. No es la base de anchetas, les vamos a enseñar a hacer. armar una base de anchetas con peluche, una base de anchetas en mug, en una taza. No, ya vas a seguir. Y les vamos a enseñar a hacer un buquete de dulces. ¿Qué quería yo? Quería mostrarles una ancheta para que... Pero qué quería yo que me sentaron, diga, ida. Pero vea, sí. Quería enseñarles cómo las anchetas de nosotros no se maluquean, pero bueno, a lo que venimos... Diga, pero me sentaron. Miren pues, para las que me preguntan medidas, no hay medidas. Eso depende del circulito que usted encuentre y del tamaño de la cabeza del personaje. ¿Qué es cabezón? Consígase un plato de bajitas y gigantón. Ajá. Listo. Si tiene la cabeza encogida como en piratas del Caribe. A ver, María. Eso sí está muy grave. Sin ciencia. ¿Entendieron a los talleres? Tenemos disponible. Que ya se dieron, pero cada taller tiene su grupo privado. Como poner precios, lettering y go-guts. Los que estén interesados en ingresar a sus grupos para verlos, pues cancelsen a libros. Y escriben a WhatsApp. Y los que quieran taller de anchetas. Y este domingo también escriben y les vienen las informaciones. Bueno, bueno, espéreme, yo acerco esta vaina y empecemos a trabajar. Hágale, pues. Tengo un círculo. Me van a ver cortando un círculo. Vieron, pues, que lo tracé de una tapa de una caja. O sea, esto es sin misterio. ¿De dónde se encontró esa tapa de esa caja? Pues porque yo la descubrí, yo la saqué, yo la usé y ya quien se la va, mejor dicho. Aguantar la goma con esa tapita. Papel seda, papel globo, papel crepe, papel el que tengan en su poder. Otra vez, papel globo, papel seda, papel el que tengan en su poder. Lo que tengan. Oigan, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una tirita. Realmente aquí no pesa mucho qué tan derecho, qué tan torcida nos quede. Porque después lo podemos, o sea, siempre dejarnos un lado derecho, que es el que ya vamos a exponer. Pero la otra parte no, sin embargo, como el papel seda es así todo chéverongo. Dice Mili. Ay, no, que me irá a decir Mili, qué susto. Qué lindo un gorro de cumpleaños negro. ¿Qué vos le está prendiendo, Víctor, o qué? Ay, Mili, bendita vos, si no. Buenas. ¡Mari! Estas vienen por los hombres que me han hecho. Entonces tenemos, siempre debe quedar un lado derecho. A ese lado derecho debe quedar el otro, lo vamos a trabajar. Listo. Como esto es tan dócil, tan dócil, tan dócil, entonces miren lo que vamos a hacer. O sea, que para hacer esa parte deben usar un papel supremamente delgado, fácil de manejar. O sea, que no sea así eso de ninguna manera. Por eso les dije que, por eso les dije papel seda, papel globo, pues son como crepe, son como los más, miren. Hola, Diana, bienvenida, bienvenida a este hormiguero. Bienvenida a este hormiguero. Listo. Voy a hacer estos dos. ¿Qué estoy haciendo? Abriendo, abriendo acá. Yo estoy abriendo todas estas ventanas, todos estos dobles que tengo, simplemente para poder agilizar más el corte. Bueno. ¿Cómo es? Bueno. Ay, imagínense que escuché a una persona decir, así, y así, y me pareció tan charro. Esto no tiene horma ninguna para poner sobre la dulce cabecita de un niño. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esto no tiene horma para poner sobre la dulce cabecita de un niño. A ver, María. ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar, para que me dé la horma, necesito sacarle una especie de triángulo. ¿Qué tamaño es el triángulo? Dependiendo de lo alto o lo bajito que usted quiera. Ah, pero usted lo que va a hacer es un gorrito de esos chinos, de esos que son planchetos. Voy, yo le dije que iba a hacer dos gorritos. Mili, dice, mili, dici. Mili, mili. Dice, pero si por el camino de la vida nos vamos curvando, ¿qué se hace? Sí, mija, aprende a enderezarse. Las únicas curvas bonitas son estas que tenemos nosotros, las gorditas que son hacia afuera. Ya, eso es todo, miren. El milagro. Y para eso, tengo entonces esto acá. Si vamos a poner dos tiritas o tres tiritas de diferente color, del mismo color, como usted la deseen poner, en este proceso se va a poner primero la tira de abajo, la que va al bordecito. Listos. Listos, nadie me contestó. Saludos, hormiguitas, abrazote desde los mochis, Sinaloa. Miren, pues, esto aquí es como turun-tun-tun-tun-tun. Ay, ¿y usted por qué está colocando eso encima? Eso no es por debajo. Tranquilas. Por eso les dije que una de las partes debía ir derecha. Una va por delante, una va por debajo y otra va por acá encima. Mili dice que eso parece un Pac-Man. Y tiene toda la razón. Merino dice, saluditos desde Guatemala, bendiciones, me encanta todo lo que hacen. Dios bendiga sus manos y sus vidas. Muchas, muchas, muchas gracias. En este momento, acá para las que dicen, ay, no, a mí me habría gustado más por debajo. Tienen dos opciones. Una es, porque hay que tapar, que no todas son tan derechitas para cortar. Qué pena decirlo. Sí. Y otra, la otra opción es que pongan una cintica hacia alrededor sobre esto. Tapando, dice, saluditos desde Pac, mira, ve. Saluditos desde Honduras, es bello todo lo que hacen, me encanta. Listo. Ahí vamos acá. Ya. Yo le voy a poner otra capita, aunque así está lindo. Pero se ve nice. ¿No es cierto que sí? Se ve cookie nice. Se le puede, o sea, la idea es que esto quede repolludito. Pero voy a dejar mejor para ponerle a este también. Listo. Hola, Paola. Hola, de mí. Aquí viene, como toda buena mamá, debe echar cantaleta. Entonces, aquí viene mi cantaleta. Ahora, resulta y acontece que tenemos que ser sinceras y es que a los niños de por sí les dura poquito todo. Los niños son necios, los niños van a estarse bregándoselo a quitar o les estorba o para correr se lo van a poner a tracito. Entonces, si ustedes le van a pegar un puntico de silicona, el niño va a quedarse sin el gorrito y va a sufrir mucho. Aquí tenemos este resorte. Hola, Berenice. Un saludo para ti. Miren. Es un resortico, nosotros le decimos resorte redondo. O resorte piñatero. Resorte piñatero. A mí, muéstrame y compruébeme que acá se le dice resorte piñatero. ¿Usted cuándo va a comprar? No, a mí. Ah, no, ¿cómo usted no lo va a comprar? No, 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 no. Vaya a comprar resorte redondo, resorte piñatero. Resorte piñatero. Ese se lo acabó. Mírela. Y viene en... Se lo acabó. Y es que me da una ira. ¿Cuál resorte piñatero? Me da una ira que no sé cómo hacer. Y viene en... Yo lo conozco así y viene... Yo también conozco tres. ¿Cómo me vas a decir que se llama resorte piñatero? ¿A quién van a prestar atención a ellos o a mí? Miren. Viene este así delgadito. Viene otro y otro. Diferentes... Diferentes... ¿Cómo le digo yo eso? No sé. ¿Qué vamos a hacer? Miren, pues. Cuando estemos surteando y estemos comprando, Claudia, le aseguro que voy a hacer un video, pero en serio... ¿Lo hacemos en vivo? No, el video como tal y lo subimos. Hágale, pues. Choques a cinco. Y yo, pero o sea... ¿Y cuánto apostamos? Y yo entro y digo, hola, tenés resorte piñatero. ¿Cuánto apostamos? No. Díganle que apueste. Díganle que apueste. Es en serio. Si quiere apostemos. Pero es en serio. Grabamos desde la entrada y yo digo, hola. Aquí sí estoy seria porque yo sé que es así. Bien, pues. Amor de la risa, hombre. Sí. Resorte piñatero. No lo pueden poner... Es resorte piñatero. No lo pueden poner muy cortico, ni lo pueden poner muy largo. Si lo ponen muy cortico, el niño queda ahorcado. Y si lo ponen muy largo, el niño se le zapa. ¿Cuál es la idea de este resortico piñatero? Miren, es súper fácil. Mira, yo no tengo nada para comprar, pero estoy que voy nada más por preguntar. Es súper fácil y súper doce. Miren, esto es una delicadeza. Al niño no le va a estorbar. Que si uno estira y hace así, eso le da más bueno a uno y lo quema. Ahí salemos. Venga, ponga. No, este no es. Es que el otro, es el otro el que hace así, el que no viene recubierto. Esto viene recubierto por un hilito. Y eso le queda uno en la cumbamba y uno le hace así y eso, uno le da. Ah, mija, entonces usted es muy sádica. Si quiere que le diga. Ay, no, el resorte piñatero asesino. Vamos a hacerle en la puntica varios nuditos. Tengo una ira. Espero que no me note. Ay, Dios mío. Vamos a hacerle muchos nuditos. Muchos nuditos al resorte piñatero. Miren, pues. Que alguien me confirme si les dicen así o no. Nadie, nadie. Ay, no, no me hagan sentir. Se llama resorte hilo, lo han dicho mil. Resorte piñatero, mis amores. Por eso es que nunca lo encuentran. Miren. Vea. Un nudito grueso. Voy a grabar eso. Voy a grabar esto de estar muy bueno. Después vienen, calculan, otro poquitico. Y, consejo, no corten todos los resortes al mismo tiempo. Si van a hacer muchos, uno a uno. ¿Por qué? ¿Vieron a ir con el resorte piñatero? De a uno. De a uno. Después se quedan sin ese. Se mandan a comprar a cualquiera resorte hilo, resorte cualquier cosa. Yo nunca encontré nada de eso. Es más, resorte redondo, resorte piñatero, si quieren saber. Adriana Rangel dice que sí se llama piñatero. Ay, Adriana. Adriana dice elástico delgado. Adriana dice elástico delgado. Adriana dice elástico delgado. Miren, no le pongan un pedacito de silicona solamente. Es que el niño, el niño de por sí es un niño necesito. Cogen por dentro, van a coger. Y miren. Miren, lo estoy jalando duro. Vienen a este lado y hacen exactamente lo mismo. Vamos a apostar 50 mil. Tan poquito, no. Yo me quiero ganar más porque yo sé que eso sí se llama así. Vamos a apostar a una almorzada, pues. Hágale, pues. Donde quiera. La que gana escoja. Listo, la que gana escoja, ¿dónde? Hágale, pues. Testigos todos. Testigos todos. Cuando estemos almorzando nos preguntan quién ganó. Miren. Testigos. Miren. No, porque es que se va a subir el video. Miren. Buenas, tiene hilo piñatero. Miren que estoy jalando. ¿Qué dijiste? Hilo piñatero o resorte piñatero. Resorte piñatero. Miren, pues. Ay, perdón. Usted siempre toma un poquito más la medida porque está apretujadito. Es que esto es grande. Yo tengo, yo soy una olleja. Yo soy. Miren, pues. Pero es que la vejez no es el tamaño de la cocorota. Claro. Y uno mientras más viejo, la madre le va creciendo. ¿Usted cree que sabe? Le va creciendo. Que aún uno mientras más viejo. La coche. Como usted no tiene ni una. Usted eso no sabe mucho, pero. Yo sé cuánto está. ¿Una? Él, miren, pues. Le podemos poner muchos. Le podemos poner muchos. Súper fácil. Eso ya le digo soldado para la guerra. O sea, qué sé. Qué bonito. Nadie dijo que qué bonito. Uf. Ah, bueno. Entonces, si no les gustó, pues entonces no hagamos nada. Uy. Listo. Uy. Uy. Así soy yo toda rebotada. Cartulina de la que tengan. ¿Cartulina de cuál? De la que tengan. De. Esto no le sirve en una hoja. Así como la hoja de bloque. Es tan delgadita. No le sirve. Porque les va a quedar. Los gorritos le van a quedar como así. ¿Qué es lo que voy a preguntar yo? Resorte piñatero. Resorte piñatero. Resorte piñatero. Resorte piñatero. Este es un gorrito más grandecito. El que se quiera meter a la puesta conmigo. Tiene que ayudarme a pagar la cuenta del restaurante que escoja mi mamá. Eso no es como. Ay, sí. Venga, yo me meto. No, no, no. Lo único que les digo es que van a perder. Y cuando pierdan, nadie se va a imaginar dónde voy a pedir almorzar. Vamos a hacer una especie de triángulo. Ahora no me vayan a decir. Eso era un triángulo. Una especie de triángulo. O sea, el triángulo va a quedar tal cual como lo acabo de hablar. ¿Qué medida lo van a hacer? Debe ser un rectángulo. Y ya dependiendo de ese rectángulo, ustedes deciden cómo sacan la cocona. Pero ¿de dónde van a sacar el triángulo, mis amor? Pero miren en la cara. Que no se me note. Que no se me note, tío Alejandrita. De un rectángulo vamos a sacar un triángulo. Más o menos un triángulo. Porque ya les voy a explicar por qué más o menos. El señor es de que no va a ser un triángulo. Entonces, si no es un triángulo, es un... Triángulo. A ver, busca en la mitad. Se perdió, mis amor. No, porque yo quiero que me quede lindo. Y como lo voy a vender aquí. Listo. Ah, este sí me quedó torcido. Pero hasta la... Madre. Padre Celestial, Jesús, tres veces. ¿Cuándo son los mil Jesúses? Se dice Jesús, María y José. Agárralo a la mula que el macho se fue. Ese trazo sí daba por el... Y si me ves ahí, agárrame pues. ¿Cómo es? Todavía que estás hablando. Listo. Sí, eso también te lo inventaste. No, eso se lo inventó también. Ese fue como el resorte piñatero. Y van a invitar a tomar el álcool. No, resorte piñatero. No, hoy le tocó a tomar el álcool. Oigan a mi mamá. Tengo dos triangulitos que me quedaron acá más pequeños. De esto que estoy haciendo, todavía no he hecho el trazo acá. A uno de los dos lados lo van a cortar derecho. Y al otro le van a dejar una pestaña. Repito. A uno de los dos lados lo van a cortar derecho. Al otro le van a dejar una pestaña. ¿Cuál quieren dejar usted la pestaña? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Al que ustedes quieren. Listo. Vamos a mirar. No, Eli. Yo voy a ir a una parte donde mi mamá no vaya. Donde vengan de todo esto. Y pregunto por el resorte piñatero. Pero es que eso lo vamos a grabar. Eso lo vamos a hacer en un video. Ay, lo que menos mío le tengo es eso, mis amores. Uy, uy, uy. Una pestaña. Miren que dejé una pestaña. Espere para que nos vuelva y nos muestra. Iris, ¿quiere el taller de fobú? Se me escriba a WhatsApp y con mucho gusto se lo vendo. A ver. Saqué, cogí un rectángulo. Yes. Al rectángulo le busqué la mitad. Yes. De la mitad saqué una especie de triángulo. No me podía llegar hasta aquí. ¿Por qué no me podría llegar hasta aquí? Porque tengo que hacerle el resto del gorro. Ok. Entonces. ¿Usted es un poquito más de la mitad o qué? No, no, no. Más abajito. O sea, de este que tendrá que, no sé, 40 centímetros. Voy a dejar por ahí 10 o menos. 10 o 15. Tres cuartos. Tres cuartos. No estoy hablando tan sofisticada hoy. Dios, por eso va a encontrar el resorte piñatero porque estoy aprendiendo. ¿De dónde quiero ir a almorzar? No, yo ya sé dónde quiero ir a almorzar. Tengo varias opciones. Debo andar de comerme en la sierra. A este lado dejé una pestaña y a este lado lo corté parejito. ¿Entendía esa parte? Otra vez vuelvo y levanté a este lado. A este lado le dejé una pestaña y a este lado lo dejé parejito. Hasta ahí todo va perfecto. Como vamos, vamos bien. Como ustedes saben, que yo soy experta trazando y cortando. Hasta ahí me dio risa. Voy a hacer una especie de circulito. Ay, no. A veces perdimos esa cartulina, Mari. Qué pesada. Ahí habríamos hecho una cartulina en medio. No, pues llore. Listo. ¿Entendía esa parte? Por eso les dije, era casi un triángulo. ¿Entendieron esa parte? Hola, Erika. A veces se llama cartulina. Una de las risadas. Ahora voy a cortar de qué color lo hiciera, de qué color lo hiciera. Voy a hacerte este color. Primero voy a cortar acá. ¿Por qué doblo? Para evitarme como cortar así. Pues como cortar derecho, eso tan largo y todo eso. O sea que eso se llama pereza. Eso se llama mucho que hacer, mis amores. Listo. Siempre de ver un lado derecho y me voy a dedicar a abrir todos esos pedacitos. Miren que yo no llego hasta el fondo. Y ahí sí. ¿Cuántas estarán diciendo? Ay, no le quedó parejo. Ay, no le quedó igual. Bueno, Yalmín tiene una pregunta. La voy a leer y voy a preguntar a ver si es lo que yo estoy entendiendo. Dice, oye, la pregunta que no tiene que ver con esta manualidad. ¿Qué hacen cuando llega un cliente con 10 globos que se ve que ya fueron usados y quiere que se los inflen? La pregunta mía es, ¿estás hablando de globos de látex o de un globo de qué? Porque todas las respuestas pueden tener... Tienen, porque son diferentes respuestas. Ay, no, pues mira a la cliente que ve ella cortando eso así. ¿Qué haré? Pues, no sé si notaron que se lo corté a lo largo y que se lo corté a lo ancho. Es más, este todavía lo voy a manejar así. Van a ver lo que voy a hacer. Lo doblé, o sea, lo corté a lo ancho, lo doblé. Y voy a hacer esto. Hola Maribel, Maribel. Yo todos los días le doy el mensaje que usted me manda el WhatsApp. Todos los santos días. Con eso, oro. Jenny, hola hormiguitas, ¿ya qué tal? Ahora me toca repetir, Jenny. Ahora lo agarra desde el principio. Jenny, usted conoce los resortes piñateros. Jenny, usted sabe qué es un resort piñatero. Miren lo que voy a hacer. Uno, dos. Las veces que necesite. ¿Cuál es la idea? La idea es que no sufran porque eso no se va a ver. Entonces. Y si no se va a ver, ¿para qué se lo vamos a poner? Pues no se va a ver qué tan derecho, qué tan torcido queda. Ay, padre mío, ¿qué pasó hoy? Niñas, ¿qué pasó hoy? Si se les llega a olvidar como a mí abrir este pedacito, entonces lo que ustedes van a hacer es, para no perder esa doblada, hacen ese doblez. Miren cómo lo corté chiquito. Entonces ahora cuando estoy haciendo esto, no se va a ver. Si ustedes quieren, pueden medir los centímetros. O sea, ustedes pueden llegar y decir, aquí medio y... O sea, como ustedes quieran. Uno lo estiraría y ella lo arruga. Efectivamente yo si no tengo, espero ni idea. A ver, yo traigo esto acá. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a doblar. Pero como quiero que me quede dobladito, que no se me mueva. Que Jenny no sabe que es un rasor de piñan, pero Jenny, de cuenta de esas palabras, esas dos palabras, mi mamá va a invitar a almorzar. Sueñen, sueñen. Me iban a invitar a almorzar. Me iban a invitar a almorzar. Listo, miren pues ya cómo me quedó. ¿Cómo lo hice? Lo corté a lo ancho, lo doblé sobre el mismo y ya. Lo voy a volver a doblar otro poquitico, para que no me quede muy grueso acá. ¿Entendí esta parte? Y después de que me hice el video de rasor de piñatero, después de que les monté el video almorzando, de cuenta de mi mamá, les hago un video ya pagando, para que le vean la cara. A mí me encantan estos retos. Este no le hice nada, pero él solito lo hizo este, si le estoy haciendo. Y para complacerlas, para las que me dijeron que porque no lo había hecho, por debajo, voy a hacer este por debajo. O sea, ¿a usted le gusta por debajo, por encima? Yo siempre he dicho que todo huequito sirve. Miren, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a hacer este. Voy a hacer este más, este lo quiero más largo, que se quede viendo las dos partes, ¿no es cierto? Voy a hacer este más arribita, y este más abajito. ¿Cuál vamos a poner el que quiero que se quede viendo primero? Este. Quiero que se queden viendo los dos colores, me hice entender. Ahora dicen, no hay noña, qué va. Bueno, miren pues. Yo como mi mamá, como la roger. Ay, Sandra, muchas gracias, por ese mensaje tan nice. No, señores. Se embaló, se embaló. Primero quiero eso. Así le hunde esa mano, pero ya la vi, mejor dicho, volviándole a eso. Hola, Ruth, bienvenida. Ay no, ¿a cuántas? Ay, se me dañó. Jenny, Jenny dice que le debo la foto del niño y la niña terminada, la subimos en Instagram. Sí, yo, a todo el que me preguntó, yo le dije que la habíamos subido en Instagram. la subimos, sí, la subimos. Y yo contesté. A ver, es que tengo mi pistola muy allá. La mensaje mientras yo acuesto. Eliana dice que, ¿qué es eso? Eso es cómo utilizar un resorte piñatero. Ay, vele. ¿Este video cómo se va a llamar? Resorte piñatero a la orden. Resorte piñatero. Muy bien. La tiene. Muy bien. Muy bien. Turun 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 tun 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 tun. Nadie manda un mensajito. Nadie me dice. Sí, no, están desesperadas porque usted cuenta un chiste. Un chiste. Un chiste. Sí, sí, ya él dice que sí, que ella sí vio la foto de los niños. Es que sí, sí, la subimos terminada. Y eso se entregó el mismo día. Flor Ángel dice, Venezuela presente. Venezuela presente. Ve, no me respondieron nada. la que me preguntó de lo de los globos no me respondió más. Bueno, entonces, si está ahí, mire, yo le voy a hacer una respuesta a ver si logramos entender lo que ella quiso. Decir, si piden un, si es, si traen globos metalizados, ¿cuál es el nuevo metalizado? el metalizado, el metalizado. ¿Qué? si quiere ensayamos uno, usted me paga el helio, pero es difícil que le vuelva a flotar. Eso es todo. gracias, gracias, y si son globos de látex, igualito el globo de látex, uno les dice, mientras más estirado esté el globo, menos posibilidades tiene que le dure mucho. Entonces, ustedes tienen que ser claros y decirles que ese globo, no le pueden garantizar el tiempo de duración normal. Cuando un globo con helio es inflado, con el que no perdonó el látex que es inflado, se le abren los poros. Bueno, si se le abren los poros, más rápido se le sale, sea el helio, sea el aire, y por eso es que se desinfla más rápido. Dice Caterine Fofuchacic. Hola, ¿qué es un resorte piñatero? La respuesta la tiene mi mamá. Ya se lo voy a volver a enseñar, tranquila. Les voy a enseñar un tip muy importante cuando ustedes trabajen con esto metalizado. Ustedes deben de hacer esto a la parte que van a pegar. Raspar, pelar. ¿Qué estoy haciendo? Quitándole ese plástico que tiene, porque aunque ustedes, no sé si me crean o no, no todo lo que muestran en internet, no todo lo que muestran en Facebook es real. Y no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que brilla es oro. Entonces, ¿qué pasa? Que llegan y muestran, que pegan una botella, y eso es imposible, eso con silicona, la silicona es mi fregadita. no les dura. Entonces, voy a empezar a hacer esto. Adri dice, lo busqué y no aparece, aparece como el lácteo corredondo y lo voy a comer más bueno y voy a repetir y voy a pedir para llevar y voy a pedir 20 postres y todo lo voy a probar. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver. Vamos a ver. Como este cartón es más quiesito, ¿qué estoy haciendo? Voy primero a poner la parte de abajo. ¿Por qué la parte de abajo? Porque es la que más bonita me debe quedar. Es la que más visible, la más difícil de tapar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner esto, me debe quedar igualito, parejito, ¿se vio o no se vio? Ana, yo no creo que mi mamá cuente un chiste en este momento. No, no, es que estoy solucionando el problema del rasorte piñatero. Miren, es que esta está durita de armar, entonces. Yo sí, de verdad, no tenía ni idea como si yo lo que se hiciera. Yo habría pegado primero arriba antes de me hubiera encartado. ¿Qué? Se habrían encartado porque es que lo que necesitamos es esta parte, que es la que más visible porque aquí le podemos poner más de esto. En cambio, esa parte visible es muy difícil de tapar. Ustedes cuando vayan a elaborar un producto, ustedes tienen que saber dónde se enfoca más la vista, dónde va a quedar más, más lo que se va a hacer para poder que eso sea la mejor parte de sus vidas. ¿Cómo? La mejor parte de sus vidas. Lore dice, al pelar la cartulina se le quita el brillo del color. Sí, pero es que ahí es donde se va a pegar, eso, solo es ese pedacito donde va la cincón. Ah, sí. No se vayan a pelar el gorro. es como. Vean, por ejemplo, miren lo que me pasó aquí. Se le zafó. No, 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 yo la zafé porque miren lo que me pasó. Yo no me voy a poner a llorar. Simplemente voy a emparejar y ya voy a hacer eso. ¿Qué medidas se van a dar? No se van a dar ninguna medida, se acabó el lápiz, se acabó la silicona. Y dice Lorena, así existe y es como el elástico redondo pero súper finito y deja marcada la cara de los niños. Ahora voy a poner este antes de terminar de sellar. Miren que yo sigo sosteniendo porque esta cartulina es difícil de pegar si la suelto muy rápido. Hola Laura. Y la voy a sostener acá. Hasta que yo no me sienta segura de esto, yo no la suelto. ¿Por qué le quité el brillo a esto? Porque miren, si yo pego este plástico con la silicona se va a despegar. este está muy bonito. Me gustó más este que el planchete. Pero es que yo soy así como más alborotadito. Aquí, por ejemplo, yo le pondría con fomí el nombre del niño. Hola, Diana. Si me entiendes, Sara, Claudia, Ani. Bien lindo. Y si se llama Maximiliano. Lo haría en plateado, en dorado, en azulito y le pongo Maximiliano. Paso a seguir. Otra vez, vamos a volver a hacer lo mismo con esto que tengo en mis manos. ¿Qué se llama? Esto se llama resorte piñatero o resorte de hilo. ¿Cómo fue que dije? Ya me olvido. O pase directo almuerzo gratis. Ya saben que tienen que medir y que por favor no lo van a pegar con silicona. ¿Por qué? Porque, ya les expliqué, porque los niños eso se les va a reventar ahí mismo, ahí mismo. Elena, para ser distribuidor de hormiguitas nos escribes a lo WhatsApp y yo con mucho gusto te brindo la información. Recuerden que este domingo a las 9 de la mañana tenemos en vivo en un grupo privado solo para esto un taller de cómo armar anchetas. si ustedes están interesados en los talleres que ya vimos que son de cómo poner precios lettering o copuchas tenemos un grupo privado para cada taller y se puede ingresar al grupo el costo de taller es el mismo que cuando fue en vivo y simplemente se desingresa entonces si necesitan esa información también me escriben al WhatsApp y con mucho gusto se las brindo y les hago las inscripciones. ¿Listo? Y se nudo y nudo y nudo y nudo y nudo vengo con el resorte piñatero aunque les duela y van a buscar el centro en medio de la mitad Semba ¿Usted conoce a Semba? No mi amorcito Semba menos me conoce a mí y le voy a poner esto va sobre el nudo no necesariamente miren miren como lo jalo busco el otro lado no se ve muy lindo lo quiero ver en la cabeza lo quiero ver en la cabeza en la cabeza de quien cuando vamos a ir a buscar ese resorte piñatero mi amorcito yo ahora estoy tan ocupada trabajando pero si quiere yo quiero que el lunes o martes si quiere el lunes o martes dije lógico que esto va a quedar para atrás y eso pues que mire que a mí no me queda ni feo ni nada qué pena con ustedes primero quitan las gafas porque es que son buenos ojos en la cabeza ay este es mi favorito parece de hada madrina ay este me gustó más mucho más que ese otro planchetto ay está divino y me gustó muchísimo no nos han vuelto a mandar de esas pegatinitas que nos mandan cuando hago así no los stickers no ay está genial le encantó hombre ahora pero usted por qué dijo que no importa el largo de de ese pelo obvio que así importa no yo sí le tapa a uno todo que haría uno como el tío cosa usted les está diciendo a ellas bobas que ellas van a creer que van a poner una cosa así de larga no a ver me hace el favor y me respeta este hormiguero que este hormiguero es lo suficientemente inteligente para saber primero qué deben hacer uno más cortico que el otro pero que el otro eh a ver maria hombre por listo listo yo les dije que les iba a enseñar a hacer un corbatín pero ya me dio esta pena a ver hágale pues a ver hágale pues a ver hágale pues miguel 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 jamie hola ahora a ver el video completico esperemos a ver con qué nos va a salir acá me salió maestra mi niña bonita bueno por ahí unas que dicen que voy a perder un rectángulo pero ese rectángulo está muy alargado posiblemente tenga un nombre más diferente pero yo le voy a decir rectángulo muy agrandado ok listo ya me da susto pronunciar cualquier cosa porque con estas apuestas listo voy a hacer un mis gafas ahí es que no sé dónde puse las otras miren un piquetito que dice que esa es la mitad hasta ahí va perfecto como vamos vamos bien así me gusta la corbata yo como les explico ha ido como en tres tracitos más o menito se los quiero decir así no me tenés fe vos crees que no soy capaz de hacer una corbata voy a tratar de que me quede acá miren un cuarto y me vengo no me oigan no vayan a hacer un piquete ahí no es cierto esta es la primera parte hasta ahí está bien ya vienen aquí que es la puntica y entonces aquí si me tiene que quedar parejita está con esto entendí esa parte ahí ya hice la corbata ¿cómo hiciste? ja pues a mi hija mire pues para que vean que es que yo no le tengo miedo a esto ja me estás poniendo a dudar ay la daño ¿cómo la voy a dañar? miren pues ay pero siempre pero yo estoy diciendo doña clave eso no tiene cara de corbata evidentemente ahí no tiene cara de corbata porque todavía no falta que hagamos este ¿entendido? es que ustedes ¿qué creyeron? pues esto debe ser en cartulina más gruesa aquí me equivoqué en hacerla en esta tan delgadita pero ¿nadie habla? sí no pero es que estoy concentrada y entonces se supone que se amarra con el resorte piñatero estás en la jugada mi amorcito cogen el resorte piñatero aunque les haya dolido mucho ay vea lo que yo voy a pasar de bueno haciendo ese video no y lo que yo voy a pasar de bueno viéndolas cómo se han burlado de mí porque me las imagino sequitas de la risa están diciendo que yo voy a perder yo sé que sí va a perder reinita la apuesta es que vamos a llegar y yo llego diciendo que si tiene resorte piñatero si me hazla que le pregunten medianamente pone cara ¿qué es eso? ¿qué es eso? ahí mismo ganó gané ok ahora vamos allá a buscar la más nueva del almacén ah no yo voy a decir a ver saquenme la que contrataron ayer con toda seguridad con toda seguridad que usted es capaz de decir eso voy a mi mamá que grosería otra vez ¿qué estoy haciendo? un montón de nuditos un montón de nuditos ¿por qué no de...? ay siquiera me acordé ¿por qué no deben cortar todas las medidas? porque les va a quedar así una más larga que la otra así eso como primero medida como primero y segundo cuando vayan a medir ojo no tienen el resorte para medir tiene que ser así flojito ah pero no pues que yo tengo que respetar al hormiguero que no son bobos que no diga ah pero ah ya habían dicho eso ah no pero ah pero ¿cómo decís esa? ah no 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 es que eso si era más lógico que lo que usted estaba diciendo no 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 pues ¿cómo? ¿cómo van a ser tan salvajes? miren es que no se zafa ahora están diciendo ay con razón se le dañaban los gorros a los niños ese truquito ya no me lo sabían me voy a quitar este me voy a poner este no pero la corbata no tiene que salir desde el pescuezo desamarrenselo aquí listo desamarrense yo no creo que el niño aguante eso desde acá pero si ustedes lo quieren amarrense pero es que la corbata es desde arriba pues mi amor entonces ya se es así que desespero por Dios si alguien conoce la canción me la sigue que desespero por Dios que animal va a picar duro lo siento como una aguja pues la verdad usted lo que me está queriendo decir es que yo hoy la desesperé no ¿qué tal? no eso todavía parece un collar eso parece una correa vale subas esa corbata niñas creo que les resolví a más de una les resolví unas duditas por ahí dos gorritos muy bonitos como ustedes los quieran manejar este para niño y este para niña todos se los pueden hacer igual colores como ustedes lo quieran manejar el corbatín la idea es que ustedes no dejen de celebrar un cumpleaños a un niño chiquitín porque no tienen miren que se hizo muy fácil lo primero que les aconsejo que vayan y busquen es resorte piñate y otra cosa esto no se consigue en esta ruedita esto viene así enrolladito re re enrolló porque esto se enreda muy fácil imagínese 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 usted como tiene perdida en las cosas no sabía eso me estás diciendo pues bruta bruta no listo yo creo que esto quedó muy lindo les recordamos que este domingo tenemos un taller virtual de que es para armar para armar anchetas super chévere ustedes si lo desean estar en vivo es a las 9 de la mañana el domingo y pueden hacer todas las preguntas si lo quieren ver después si no tienen pueden verlo después es que es más pueden verlo las veces que deseen inmediatamente pueden hacer todas las dudas que tengan porque nosotros pueden preguntar todas las dudas que tengan porque se les va a contestar siga hablando siga hablando siga hablando creo que este video está muy lindo creo que pueden hacer muchas cosas lindas ahí les queda la inquietud ahora no me digan ni unas gafas hacen una gafita y le ponen resorte piñatero pues o sea que más quieren ese es el que le va a poner resorte piñatero esta vaina listo el bigote eso crece solo chao resorte piñatero como se van a amarrar el bigote con resorte entonces queda horrible queda para allá para atrás no pues eso déjese lo que se lo vaya a poner si se lo quieren poner aquí detrás de las orejas ya no hemos aguantado un tapabocas como más de un año ya no lo hemos aguantado dice nombre del video uso del resorte piñatero así fue creo que entre esas debe estar mil ¿cuál es? ok como una cosa chao niñas esto estuvo muy muy lindo chao